Decimos, ¿y por qué hacemos todo esto? Bueno, porque antes de hacer planificación hay que primero tener una estructura y conocer los estilos de comunicación. Si no, no en B, como decimos aquí, no vamos a ir bien porque podemos tener el riesgo de hacer esto mismo en una, dos, tres intervenciones y se puede hacer muy cortito. Hay que buscar una intervención 100% efectiva y en poco tiempo. El otro día hacía una tutoría con uno de vosotros y la pregunta cerrada tiene que ser no de él, por ejemplo. Decía, ¿tú qué harías en esta situación? Le pregunté a uno de los alumnos y le digo, yo le diría, bueno, por ejemplo, tú puedes estar pensando en tus hijos o en tu familia o qué te preocuparía más. Entonces, no, la pregunta no tiene que ser dirigida a esta persona porque no te puedes meter en su intimidad. Tienes que hacerla de otra manera. Es, mira, hay personas que suelen preocuparse en estas situaciones similares, en sus hijos, en su familia, en su empresa. ¿Tú con cuál de estas te sentirías relacionada? Porque si tú le dices, tú seguro que estás preocupado en tu familia, ¿verdad? ¿Tú por qué te metes en mi intimidad? Tienes el riesgo de que te diga, tú, ¿tú qué sabes de lo que yo estoy pensando? Y más un introvertido, un estabilizador analítico. O sea, te estás metiendo en su intimidad, que está encerrado. Entonces, tienes que sacarlo a invitarle a ver la película. Mira, en esta película hay personas que en situaciones similares hacen esto, lo otro, lo otro. ¿Tú cuál harías? Claro. Cuando tú estás como paciente o como familiar, entiendo, cuando estás en una situación emocional, es como que, no que te cierres, pero que solo ves esto. En cambio, si tú das la opción de verlo como si estuvieras viendo una película, ves clarísimo lo que te pasa. Cuando estás fuera, ves clarísimo que haría esto, que este es tal, que esto es cual, que yo quiero esto. Pero cuando estás inmiscuido en tus sentimientos, en tus miedos, no lo puedes, ¿no? Tal cual.